ya, poco, voy a poner en el enero voy a poner, voy a poner voy a poner ya, voy a poner ya, Laura ya, Laura ¿Puedo verlo? Did you see all the furloughs? Ae, a furlough baja. ¿Dale tú? Sí, me gusta. Aquí está volviendo. Aquí está volviendo. ¡Cumando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!